Hola que tal amigos de ColdGamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores a cargo de Knack, estamos en el capítulo 5 parte 2 denominado en las profundidades, vamos a ver que nos trae este nuevo episodio de nuestro pequeñín. Bueno, ya era hora de gastarlo. Muy bien. Ya volvemos a crecer un poco. ¡Wow! Así es Lucas, ahora ves como se trabaja en una mina, remover la tierra, exponer las estructuras, tomar la reliquia. La familia de Víctor trabajó aquí durante 100 años. ¿Para qué son esas barreras? Hay cosas que se enojan mucho cuando alguien se lleva una reliquia. Estén atentos y esperemos no toparnos con ninguna. Wow. Solo con gente de Víctor. No hay nada. No hay nada. Bueno, continuemos. Vamos. 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 Bueno, acá malnacido Ahora es tu turno Sin antes revisar la cabalidad De esta habitación Pues no hay nada Wow Dice que nos ayudó Oh oh Otra vez No hay nada por acá Ya, ellos son invisibles Y pueden pasar entre todos Muy bien Esperen Hay un guardián adelante Oh Oh No hay nada por acá No hay nada por acá No hay nada por acá Vamos primero antes de subir No hay nada por acá Por acá, por allá, rompe canal para esos pasos he hecho, bueno, NAC Ouch Wow, eso dolió, y bastante Ouch Estoy a punto de morir Se los dije Ah, rayos Bueno, muy bien Avancemos rápido Bueno, ahora sí, malditos Agh Sin embargo, me alcanzo a dar Oh, me coge por detrás el maldito tramposo Muevete Muevete Está bien, te diré todo lo que quieras saber ¿De veras lo harás? Dime de dónde provienen las armas Esto funciona así Recogemos las reliquias Y de tanto en tanto, Duntacar viene hasta aquí en su aeronave Y hacemos un trato Cambiamos las reliquias por armas Nadie sabe de dónde viene Solo hay que esperar ¿De qué clase de aeronave hablas? Bueno, es difícil de describir Echa un vistazo por tu cuenta Oh oh Por el que... Lo que pasa es que... ¿Por qué? ¡Joder! Otra vez Cosmos Me sale ¡No! Wow Bueno, no puedo antes cruzar Ya casi, últimamente no hemos encontrado ningún boceto raro Miren esas estructuras. Llegamos al área donde Víctor encontró las reliquias gigantes Oh, es un robot No las puedo tomar Tiro en el blanco Matar a esa idiota Ya me dejo el Vamos a ver si exploremos Ah, maldición Y si, me van a devolver acá Ah, alcanzaron a herir Muy mal Vamos a ver Genial, pero por qué Si Escabuji Va a tocarse el paciente entonces ¿Qué es eso? Bueno, eso, eso debía ser de un principio Si Eso todo nie Ya Ya Esto todo Esto todo Y Oh, que bien, recordamos algo de energía. Wow. Perfecto. No nos tocó nada. Avancemos. Wow. Oh. Eso duele. Espero no sea muy lejos. Ah, genial. Oh, oh. Bueno, muy bien, tampoco tocó nada. No. Vamos, recuperación. Bueno, no fue tanta, pero ayuda, ayuda. Allí está. Nuestro destino. Wow. Otro robot. Ah. Maldito. Muy bien, muy bien. Esta vez si no nos dejamos. Oh, acá podremos crecer algo. Estamos preparando para una buena batalla. Pero no volvimos a encontrar objetos. Ouch. No. No. Pero qué puntería. No, ya habrá que moribundo. Oh, oh. No. No. De harto me sirvió. Maldita sea. No, repetí toda la maldita secuencia. No, repetí toda la maldita secuencia. Maldición. Así debería hacerlo desde el principio, ¿no? Ahí, ahí estaba algo de recuperación, pero no. Yo tenía que irme a explorar. ¡Ah! ¡Huebuda! ¡Otra vez! ¡Maldita sea! ¡Muere! Estoy furioso. ¡Malditos! Bueno, muy bien. Continuemos. ¿Me esperabas? ¿Me esperabas? Damos un vistazo. ¡Ouch! ¡Eso debe doler! ¡Ajá! Y que empiece la diversión. ¡Ouch! Ven acá, maldito. ¡Ah! ¡Inak destroza! ¿Por qué no me puedo subir? ¡Qué mal! ¿Y por acá? Tampoco. ¡Oh! ¡Hemos llegado a la puerta! ¡Y ahora! ¡El momento de la verdad! Víctor tenía razón. Reliquias gigantes y en enormes cantidades. ¡Nak! ¡Nak! ¡Llegó la hora! ¡Abre la puerta! ¡Oh! 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 No soy la llave. ¿Entonces cuál es? Es muy predecible, doctor. ¿Ves? Yo te lo dije. Solo teníamos que esperar, y ellos vendrían. Vaya. Esto sí que es desafortunado. Esperaba finalmente superar esta barrera. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Demostró sus capacidades por el simple hecho de llegar hasta aquí, doctor. Espero que se una a mí para intentar descubrir cómo pasar por esta condenada puerta. Pero, Nak, si no eres la llave, tu presencia nos podría complicar. ¡Elimínenlo! ¡Elimínenlo! ¡Oh-oh! ¡No! ¡No! ¡No... ¡Oh! Bueno Esto significa que este video Ha llegado a su final Les agradecemos por estar con nosotros Por verlo y no olviden Comentar pues estaremos muy pendientes Recuerden que somos Callgamer Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!